de irse acostumbrando, la Liga, a depender menos de árbitros extranjeros y más de árbitros dominicanos. Yo tengo una gran confianza en el registraje nacional. Mi segundo año, como presidente de la Liga, hace ya muchísimo tiempo, convencí a la Liga de que se trabajara con árbitros nacionales solamente, y el campeonato fue exitosísimo. Porque el problema está en que nosotros mismos no creemos en los árbitros dominicanos. Pero yo he participado en 20 y tantas series del Caribe. Siempre hay árbitros dominicanos trabajando. Y nunca he oído una queja de un árbitro dominicano, más bien elogios. Es decir, la calidad de los árbitros dominicanos está a prueba de duda. Y tú recordarás que hace dos años, cuando el problema de Offerman, los árbitros extranjeros se marcharon cuando iba a iniciar la serie final. Y jugamos esa serie final con árbitros criollos. Lo que pasa es que de las cosas buenas la gente no se acuerda. Y yo no oí ni vi una sola queja de un árbitro dominicano durante esa semana. Una serie final durísima. Entonces, estamos tratando de ver cómo nos acostumbramos a jugar con arbitraje nacional. La liga ha progresado demasiado. El mejor profesional dominicano ha ido demasiado lejos. Y los árbitros no se han quedado atrás. Tenemos, junto con la Son Merlí, con la liga de verano, una escuelita. Yo le llamo escuelita cariosamente de árbitros. Y ya hemos mandado dos muchachos a arbitrar en los Estados Unidos. Y no hemos podido mandar más porque a veces hay problemas con el visado. Y para tú mandarlo en los Estados Unidos, tienes que ser muchachos que hablan inglés, se defienden en ese idioma. Él fue el primer. Sí. Pero son muy buenos. Muy buenos. Y tenemos un supervisor de árbitro que ustedes conocen, que viene con mucha frecuencia aquí, trabaja para la National Association, y nos da constancia de que el arbitraje dominicano es magnífico, que es Jorge Bausá. Viene tres o cuatro veces al año a ver qué estamos haciendo con nuestros árbitros y sus rendimientos, cómo aprovechan los adiestramientos que se le dan, y cómo juegan el verano, en la liga de verano y en el invierno, algunos de ellos con nosotros, que son árbitros todos muy veteranos, los que juegan, los que trabajan en la liga de invierno, son árbitros veteranísimos. Cada año hay uno o dos nuevos, pero que vienen de unos años de trabajo ya en otras áreas y dan muy buenos resultados. No, hasta ahora no. Yo las noticias que tengo son a través de los medios de comunicación y a veces que oigo comentarios, pero no tenemos ninguna vinculación oficial con esa liga. ¿Te parece un buen proyecto de liga independiente? A mí me gusta, sobre todo que veo que es un instrumento para darle trabajo a peloteros veteranos que ya no están encontrando trabajo en los Estados Unidos y en las ligas independientes, que tienen aquí una manera de continuar su vigencia en el deporte, quizás esperando oportunidades nuevas, porque mucha gente de esas no están terminados, sino que por cualquier razón ya no están jugando en México, ni en Japón, ni en Taiwán, ni en los Estados Unidos, y encuentran aquí trabajo en lo que una de esas otras ligas se interesa de nuevo en ellos.